Ponete la alarma porque en unas horas a las 3 de la mañana debuta la selección argentina en el Mundial Femenino de Fútbol frente a Italia por el Grupo G. Argentina disputará su cuarta Copa Mundial Femenina de la FIFA y tiene como objetivo ganar el primer partido en la historia del seleccionado en una Copa del Mundo. Y en caso de conseguirlo, va a buscar la clasificación a octavos de final. Seguramente en los últimos días viste una foto de Messi con esta camiseta para apoyar a las jugadoras argentinas. Bueno, es la casaca alternativa de la selección femenina inspirada en los paisajes de nuestro país. Y como también habrás notado, no tiene las 3 estrellas porque la FIFA establece que las estrellas son exclusivas de cada rama y que no pueden trasladarse a otras. La selección argentina femenina terminó en tercer lugar en la Copa América 2022 y clasificó directo a este Mundial. Esa fue la primera competencia oficial que dirigió Germán Portanova como entrenador del Albi Celeste. Dormite una cistita, así llegás 10 puntos para B y apoyar a la selección argentina.